Señorita Esra, su cóctel. Eres un amor. Querida. Sí, dígame. Esos hombres, ¿qué hacen en mi lujosa mansión? Tiene tantísimo dinero que no cabía en la caja fuerte de la empresa y hemos tenido que traerlo de esa. La verdad es que el dinero se amontona. Pídeles que utilicen una de las habitaciones para guardarlo. Hay 20 en la planta de arriba. Sí, señorita Esra. Hermano, ¿qué haces con mi monedero? No lo cojas. Esra, préstale algo a tu hermano. Shh, Eko, no tengo dinero. No vuelvas a tocar ni monedas. Descuida. ¿De qué me iba a servir? Tan solo tienes unas pocas liras dentro. ¿Sabes qué he soñado esta noche? ¿Eh? He soñado que era muy rica, que era tan rica que tenía montañas de dinero y que vivía en una mansión enorme con piscina y... Eso solo lo tendrás en sueños. Hago a fiestas. ¡No entres! ¡Fuera! Hermano, necesito entrar la primera en el baño. ¡Tengo que salir! Yo voy a llegar tarde al trabajo. ¡Va a comer! ¡Justo al baño del restaurante! ¡Sal! ¿No? Oye, enciéndeme la luz. Tranquila, Esra, tranquila. Hoy hace muy buen día. No dejes que nada lo estropee. ¡Ah, papá! ¡Buenos días! ¡Buenos días, cielo! ¡Buenos días, querida! ¡Buenos días! ¡Ay! Ya he hecho los cien mil pasos de hoy. ¡Me siento lleno de energía! ¡Uy, Yalchin! ¡No seas bobo! Siempre te digo que te vengas a caminar conmigo, pero nunca quieres. Tengo muchas cosas que hacer, pero, Yalchin, se me ocurre algo. Iré contigo por las mañanas a andar y después tú te quedas aquí a echarme una mano. Mujeres, por tu salud, dicen que hay que dar diez mil pasos todos los días. Ya, cada vez que te pido que me ayudes, te inventas diez mil excusas para no hacer nada. Anda, corta el pan y ponlo en la cesta. Los clientes llegarán pronto. Menexi, cuando salgo a caminar, activo mi cerebro. ¿Y sabes? Hoy se me ha ocurrido una idea increíble, que podríamos materializar con muy poco dinero. ¡No! Deja de hablar de dinero, Yalchin. ¡Me vuelvo loca cada vez que te oigo hablar de dinero! ¡No hay dinero que valga! ¡Oh, Menexi, no te ofusques! Mira, haz el favor de prestarme atención. Te lo cuento en un momento. Siempre te digo que no pongas el pan y el periódico en la misma bolsa. ¡Me tienes harta! Está bien, pero escúchame. Menexi, fabriquemos una caña de pescar inteligente. Cuando un pez se acerque y pique el anzuelo, Menexi, el carrete se recogerá solito. Yalchin. Te he impresionado. Este es Ozan, ¿verdad? ¿Menexi? El exmarido de Ezra. Emprendedor del año Ozan Corfali. Escúchame, Ezra no puede ver el periódico, no soportaría ver cómo se deprime. Vaya, 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 mira el chaval. Fíjate hasta dónde ha llamado. Sí, con lo tonto que es ese chico. ¿Qué tonto? Déjame ver. ¿Director ejecutivo? Dice algo más. ¡Familia! Buenos días, cariño mío. Mamá, ¿qué ocurre? ¿Qué leéis que estáis tan concentrados? Nada, noticias en importancia. Oye, no guardes el periódico. Quiero leerlo de camino al trabajo. ¿Para qué te vas a deprimir tan temprano, cariño? Mamá, solo leo las entrevistas a famosos. No es para tanto. Esas cosas no merece la pena leerlas. Los cantantes y los actores son todo fachada. Es cierto, son todo fachada, solo eso. De acuerdo, me voy al trabajo. No, 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 espera, no te vayas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no debo irme? Es que verás, es Ra. Hija, estoy muy cansada. ¿Por qué no te quedas hoy conmigo y me echas una mano? ¿Podrías ayudarme pelando tomates? ¿Que yo pele tomates? Mamá, ya sabes que tengo un trabajo y yo os he dicho que llego muy tarde hasta el moro. ¡Por eso lo digo! ¿Se puede saber por qué tienes que trabajar en otro sitio? Teniendo nuestro propio restaurante, ¿por qué tienes que trabajar en otra empresa? Pues podría ser porque tú nunca me has pagado. Y deja de gritar, ¿qué está pasando? Estáis muy raros esta mañana. Y yo voy a llegar tarde al trabajo, adiós. ¡Esra, cielo! Debo decirte algo. ¡Espera! Y al chin, si ve las noticias que hacemos. Esperemos que no pueda verlas. Buenos días. Buenos días. Tened cuidado, no corráis. ¡Esra, buenos días! Buenos días, que le vaya bien. Oh, buenos días, señor barbero. Tiene que cortarle la barba y el pelo a mi hermano. Menuda melena tiene ya. Claro, Esra. Creo que Esra no tiene ni idea. Está de muy buen humor. Supongo. Usán ha cambiado mucho. Si me lo encontrase por la calle, no lo reconocería. Pues espero no llegar tarde. Nunca suelo coger el autobús. La semana pasada tuve ensayo con él. Estoy preocupada con él. Estuvimos tocando esa canción. Nos encontramos cuando nos fuimos de casa. ¿Me deja pasar, por favor? La ficha llame a mi hermana. Perdone, quiero pasar. Disculpe, perdone. Apareció. ¿Me permite, por favor? La batería se asustó tanto. Quiero ponerme aquí para no marearme. ¿Qué haces? Sí. Dios, cuánta gente hay. Nos estuvimos... Me estoy asustando. Pero bueno, no lo sé. No dejo de pensar en mi hermana. ¿Qué le pasará? Bueno, no es tuyo. Usán Corfali, emprendedor del año. ¿Qué? ¿En fin? ¿Eh? ¿Qué? Oye, ¿estás loca, jovencita? ¿Qué estás haciendo? ¿Osán? ¿De verdad? ¿Qué está hablando así? ¿Y es Osán? ¿Qué es Osán? ¿Es Osán? ¿Lo habéis visto? Osán Corfali es el creador de la app más descargada de la historia, con más de 20 millones de usuarios. El valor de mercado de su empresa, Millennium Soft Holding, ha ascendido a 100 millones de dólares. ¿100 millones? ¿Estás bien? Necesito. ¿Te vas a dar algo? ¿100 millones? Me gustaría que subiera al escenario el señor Osán Corfali, para recibir el premio al empresario con más éxito del año. Adelante. Quiero darles las gracias a mis compañeros. Sin ellos, no habría recibido este premio. Pero hay una persona en particular que me ha animado siempre a seguir trabajando duro. Y estoy convencido de que sin esa persona, jamás habría llegado a donde estoy yo. No imagina las pintas que llevaba. Vestía horrible, llevaba unas gafas enormes y el pelo siempre lo tenía, hecho un desastre. Pues ahora está muy guapo. Que haya triunfado así me parece algo increíble. Yo no he parado de trabajar. Debería estarme muy agradecido. Todo lo que tiene ahora es gracias a mí. Y mire dónde estoy yo viajando en un autobús. ¿Qué le parece? Nadie ha querido decirme que le iba tan bien en la vida. Y él no me ha llamado ni una sola vez desde que nos separamos. Cariño. Dígame, señora. Esta es mi parada. Claro, márchese. Hágalo. Abandóneme usted también. Ya me quedo sola, no me importa. ¿En serio? ¿Cómo permitimos que rompieran? ¿Eh? ¿Cómo no adivinamos que se haría rico? Debimos pensarlo antes. Ay, Eko, cállate. Tú animaste a Erra a separarse. Le dijiste que lo dejara porque según tú era un completo inútil. Vamos a relajarnos un poco. Entonces metí la pata. Lo sé. Nunca pienso las cosas antes de abrir la boca. ¿Qué le pago a mi cuñado? Mira. Te traeré un poco de Ayan. He perdido un cuñado de un millón de dólares. Sí, ese proyecto también se me ocurrió a mí. Si me hubieseis apoyado entonces, ahora sería yo el que valdría cien millones de dólares. Cállate, Yalchín. Lo último que necesito ahora mismo es oírte hablar de tus proyectos. No entiendo cómo hemos podido perder a semejante miembro de la familia. ¿Cómo íbamos a saber que ese chico tan rarito acabaría haciéndose rico? Mamá, mamá, escucha un segundo. ¿Y si hacemos que los dos estén juntos de nuevo? Él estaba loco por ella. Eko, el chico ahora es millonario. No querrá volver con ella. Cierto, es cierto. Claro. Por eso no me has vuelto a llamar. Estabas ocupado siendo rico. ¿Por qué te iba a llamar, Ozan, pero si os divorciasteis? Ya, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Fue algo que quisiéramos? Sí, de hecho diría que lo estabais deseando. Uf, sí, es verdad. Chicas, ¿queréis que os ponga también un café? Sí, por favor, un café me vendría a hora de perder. Esnra, no hagas que me enfade. Los de la mesa dos esperan la cuenta. Si no, tú vete dentro. Chicas, quiero que os deis prisa. ¡Andando, andando! Qué borde. No piensa nunca en nosotras. Mi exmarido acaba de convertirse en millonario y él hablándome de la mesa dos. Ya tengo la cuenta preparada, no era para tanto. ¿Este era el hombre del que me hablabas? Sí, ese es. Ozan Corfani. Ha creado una app con la que se ha hecho rico y famoso. Es increíble. Mirad a este tío. Es el mejor en lo suyo. ¿Quién? ¿Su cuenta han disfrutado de la comida? Ozan Corfani. No sé cómo ha sido capaz de crear una app así, la verdad. Es una idea genial. Cierto, se ha hecho rico por méritos propios. Pero su mujer no ha tenido nada que... Fresca con mucha suerte. ¿Quién estás llamando tú fresca? ¡Respítenme eso a la cara! ¡Te voy a romper la cabeza! ¡Serás desgraviado! A ver, señorita, se le acusa de un delito de agresión con agravantes. Le aconsejo que le pida que retire la denuncia. Discúlpese con él. ¿Y yo me disculpe? Mire, agente, aquí yo soy la única víctima. Ha intentado manchar mi imagen. Está mintiendo, agente. Yo no conozco a esta mujer. Nunca le he dicho nada. No miente. Que no me has dicho nada, pero si me has... Me ha... Me ha llamado... Sí, es cierto. ¿Cuándo te he dicho yo eso? Yo hablaba de la exmujer de otro hombre. Resulta que yo soy esa exmujer. ¿Qué dices? La exmujer del rico. ¿Y...? ¿De qué te ríes? ¿Cómo es posible que ese hombre se casase contigo? No te creo. Es que no te has visto. Que tengo de malo. Eres un maleducado. ¡No me gusta mucho peor! No me gusta mucho peor. No me gusta mucho peor. No me gusta mucho peor. Ya está bien. Mire, agente, mi amiga está diciendo la verdad. Ozan Corfali es el exmarido de Esra. Yo lo confirmo. Pues si de verdad es su exmarido, que le pida que venga aquí y retiraré mi denuncia. ¿Es cierto? ¿El hombre del que hablan es su exmarido? Esra, ¿aceptas como esposo a Ozan Corfali hasta que la muerte os separe? Acepto. ¡Sí quiero! ¿Qué dice entonces? ¿Va a llamar a su exmarido? Él retirará la denuncia si viene. Creo que es lo mejor. No lo es. ¿Lo ve? Esra, ¿qué te pasa? Lo está viendo, agente. Me ha atacado sin motivo. No retiro la denuncia. Quiero que pague por lo que ha hecho. Esra, ¿por qué no dices nada? Prefiero ir a la cárcel antes que llamar a Ozan. Además, no quiero que me vea con estas pintas. Entiéndeme. Me meto en un lío, acabo en una comisaría y llamo a Ozan para que venga a salvarme. No de eso ni otra. Lo veis, mirad. ¿Habéis visto cómo ha estado mintiéndonos? Voy a tener que tomarle declaración. Se ha metido en un buen lío, ¿sabe? Me parece muy bien. De acuerdo. Si es lo que quiere, váyase. Ahora le tomaré declaración. Yo voy a ir a tomar el aire. La escucho. Ya se lo he dicho, agente. No, no, no. Ya se lo he dicho, agente. No, espero. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Dígame. Hola, Osan. Soy Seino. ¿Seinep? ¿Cómo estás? Esra tiene un problema. Está en la comisaría. ¿Podrías venir aquí? Necesitamos tu ayuda. Es muy urgente. Espera, espera, Seinep. ¿Qué hace en la comisaría? ¿Y yo qué tengo que ver? Si es que Esra se ha peleado con Aria. La insultaron por tu culpa, se defendió y el hombre, al parecer, la ha denunciado. Ven, por favor. No tengo nada que ver con esto, Seinep. Esra ya no forma parte de mi vida. Jefe, la reunión está a punto de empezar. Voy a por agua, ¿quieres? No. Esperad aquí. Sentaos y ahora háblanos. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Qué habéis hecho? Nos pillaron en un tiroteo. Un tiroteo, claro, son cosas que pasan si es algo normal. ¿Qué miráis? Nada. ¿Qué? ¿Qué? Osan, ¿has venido? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Me alegro de que estés aquí de vez. Seinep. Esra está ahí. Por favor, perdone. Este de aquí es el ex marido de Esra. ¿Es verdad? Hola, soy Usan Corfali. Creo que ha habido un pequeño incidente, agente. ¿En qué puedo ayudar? Sígame, por favor. Esra, corre. ¿Estás salvada? Vosotros también, deprisa, hermanos Dalton. Sí, vamos. Señor Osan. Señor Osan, señor Osan, señor Osan, ¿me concede solo un minuto? Señor Osan, es un enorme placer conocerle. Muchísimas gracias por darme su número. Le llamaré, de verdad. Escuche, tengo una idea que será un bombazo. Vale, ya hablaremos de eso. Claro. Por cierto, su app es increíble. Es una de mis app que se crea. Mire, esos estúpidos le están haciendo la pelota. Señor Osan, hizo bien divorciándose de ella. Desde luego. Bueno, dale las gracias al menos. Ha venido hasta aquí por ti. Date prisa que si por la... Te digo que le des las gracias, Osan. ¿Sí? Eh... Muchas gracias por... Haber venido. Está bien, pero no vuelvas a molestarme. Espera, espera, oye. ¿Qué te pasa? ¿Quién te crees que eres? Yo no te he molestado. Ha sido Seino quien te ha llamado. Y si tú no hubieses ido soltando esos rumores absurdos sobre mí, no me habría peleado con esos tipos. No habría acabado en una comisaría y Seino no te habría llamado. Espera un segundo. ¿Qué rumores? Sabes perfectamente de qué rumores te hablo. Los que dicen que me quedé con la mitad de tu dinero y acciones después de nuestro divorcio. No es verdad. Mucho traje y muy poca vergüenza. ¿Qué dices? Yo nunca he lanzado rumores sobre ti. No te he nombrado jamás. Decidí olvidar que existías. No he vuelto a pensar en ti. Yo tampoco he vuelto a pensar en ti. Había olvidado que existías hasta esta mañana. De acuerdo. Entonces no vuelvas a cruzarte en mi camino. No tengo tiempo para tus tonterías. Yo tampoco para las tuyas, Osan. Genial. 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 Esra, ¿estás bien? No estoy bien. ¿Cómo voy a estar bien? ¿Lo has visto? Prefiero ir a la cárcel antes que beberle algo a ese. Sí, cabezota. Dice que no ha vuelto a pensar en mí, que había olvidado que existía. Jefe, tranquilízate. ¿Qué estás diciendo? Musa, ¿qué? Oye, está bien. ¿Qué ocurre? ¿Se puede saber quién es esa mujer? Esra. Mi exmujer. ¿Tu exmujer? ¿Y ha estado así de loca siempre? Siempre, Musa. Siempre. Antes no era así. Eso es cierto. Ha cambiado muchísimo. ¿Verdad? ¿Cómo se puede cambiar en tan poco tiempo? Antes era incapaz de decir dos palabras seguidas y se ponía nervioso. Tuviste que ser tú quien le pidiera matrimonio porque él no se atrevía. No debía hacerlo. No debía hacerlo. No debiste hacerlo. Pero en aquel momento atravesaba una mala racha. Mi padre volvió a quemar el restaurante por culpa de uno de sus proyectos. No podían pagar la hipoteca y mi madre se puso muy en cuenta. Prometo que pagaremos. Pagaremos lo que debemos. No se preocupe por la hipoteca. Mamá, bebe un poco de agua. Por favor, necesito agua. Voy a echar una mano. Bebe un poco. Has superado muchas cosas en la vida. Estoy segura de que superarás esto también. Es raro. Siempre me has dicho que si te casabas sería por amor. Y mira, no cometas el mismo error que yo. Me enamoré de tu padre y nos casamos. Y fíjate, lo he echado todo a perder. Ojalá me hubiese casado con un hombre que tuviese un trabajo mejor. Ozan. Sí, dime. Me ha dicho mi madre que estás enamorado de mí, ¿es verdad? Una ambulancia, por favor. ¿Te has licenciado? Sí. ¿Y tienes trabajo? Pues sí. Entonces casémonos. Y qué rápido se le ha olvidado. Ahora va por ahí con su traje y pavoneándose delante de todo el mundo. Ese antiguo Sam ya no existe. En aquella época, con una sola de sus miradas, mi corazón se desbongaba. Con una. Mira, creo que en aquella época estabas muy enamorado. Y ella es una mujer preciosa. Lo es. Lo es. Eso es cierto. Todo el barrio estaba enamorado de ella. Pero me eligió a mí. La felicidad duró poco. Cuando dejé mi trabajo para montar mi propia empresa, se convirtió en otra persona. ¿Has dejado el trabajo sin consultarme? Porque tengo muchos proyectos en mente. Pero estoy atrapado en un trabajo... ¡Oh, Sano, Sano, Sam! ¡Cállate! ¡Cállate! Ahora mismo me estás recordando a mi padre. Te voy a decir lo que va a pasar. Te levantarás cada mañana con una idea nueva. Pero después empezaremos a acumular facturas sin pagar, deudas, el alquiler y todo lo demás. Esa, cálmate. Ocurrirá. No lo entiendes. Tranquilízate. No entiendes que no puedo. No soy como tu padre, ¿vale? Confía en mí. Voy a alcanzar mis metas. Y nos cambiará la vida. Pero no fue así. Cogí varios trabajos para que el señorito montara su negocio. ¿Esta cicatriz? Me la hice por su cuerpo. Tuve que hacer turnos dobles en una hamburguesería. Me vestí de mascota y tuve que aguantar a muchos niños. Tuve un puesto ambulante y me vi obligada a trabajar bajo la lluvia y bajo la nieve en invierno. Y todo eso lo hice para que él pudiera desarrollar su app. Acabé siendo como mi madre. Oh, San, estoy muy cansada. Solo quiero sentarme en el sofá, poner los pies en alto y ver la tele. En las demás casas sí hay luz. Oh, San, ¿pagaste la factura de la luz? Iba a hacerlo, pero no tenía suficiente dinero. Lo haré mañana. Oh, San, yo pago el alquiler, las facturas, las deudas y todo lo demás. Tú solo tenías que pagar la luz. Mañana tengo una presentación. Si aceptan mi proyecto, me darán una parte del pago. Si aceptan tu proyecto. ¿Y si no qué? Oh, San, busca un trabajo decente. Oh, San, estoy harta. Estoy muy cansada. Se acabó. Yo lo hago todo. Oh, San. Oh, San, ¿me oyes? ¿Qué haces, Oh, San? ¿A dónde vas? Me voy a trabajar al ciber. Pero si me quedo sin batería, se acabó. ¿Entiendes? Hasta luego. ¿Y qué pasó después de todo eso? ¿Con qué me quedé yo? Con nada, con absolutamente nada. Y en lugar de venir a disculparse conmigo, mira cómo me traté. ¿He sido muy duro? Tendrías que haber visto cómo me trataba ella antes. ¡Ezra! ¿Ezra? Verás, no puedo abrir la puerta porque te has dejado la llave puesta. He dejado la llave a propósito. ¿Qué? ¿Se acabó? ¿Qué quieres decir? Dime. Abre la puerta y lo hablamos. No, San, no queda nada de lo que hablar. Me he cansado de la falta de dinero y de todos tus sueños, así que perdóname. ¡Ezra! ¡Ezra! ¡Ezra, espera! Sé que hemos sufrido mucho, pero aguanta un poco más. ¡Ezra, no falta nada! Si tienes un poco de paciencia, te aseguro que todo nos irá bien. ¡Se acabó! ¡Oh, San, por favor, me quiero divorciar de ti! Tienes la maleta en la puerta. Cógela y no vuelvas nunca. No me dejes. ¡Ezra! ¡Ezra! No creía en mí. Me dejó en la puerta como a un cachorrito abandonado. ¿De verdad se quedó parte de tu dinero o de tus acciones? No, ¿qué va? ¿Y una pensión? No, me ofrecía dársela, pero ella no la aceptó. ¡Ezra! 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 Por favor, piénsatelo. Ya no habrá vuelta atrás. No hay nada que pensar. ¡Se acabó! ¡Ezra! Dijimos en la riqueza y en la pobreza. ¿Y te rindes tan pronto? Vamos. No lo hagas. Da una oportunidad a nuestro amor. Estamos enamorados. ¡Pero qué amor, Osan! ¡Yo no estoy enamorada! ¡Nunca he estado enamorada de ti! Y no quiero que me des nada. Mira, no uses el dinero como excusa para acercarte a mí. No quiero verte nunca, Osan. Largo. Nunca estuvo enamorada de mí. Debió ser duro. Ella nunca me ha amado. Pero habría estado bien que le dieses una pensión o algo así. Ahora eres muy rico. Lo dejó claro. No quería nada. Me dijo que nunca estuvo enamorada. ¿Qué podía hacer, eh? ¿Obligarla a recibir dinero? Y encima fui yo quien le dio la idea de hacer esa app. ¿Sí? Venga ya. Por supuesto. Es verdad. Créeme. Un día no conseguíamos encontrar a un fontanero. Así que Osan intentó arreglar la avería. Pero por supuesto no pudo hacerlo. Así que le dije que podía crear una app. Desde la que pudiésemos llamar a fontaneros del barrio. Amiga mía. Este barrio se te queda muy pequeño. Minúsculo. Muchas gracias. Tú siempre riéndote de mí. ¡Say no! ¿Qué pasa? ¿Qué? Osan me ha visto así después de tantos años. Así es. No se preocupe. No pasa nada. Ha sido un día complicado. ¿Lo dices tan tranquila? ¿Qué clase de amiga eres? Tendrías que haber hecho algo. Peinarme estos pelos, ponerme colorete, no sé, arreglarme un poco. Hasta voy con el uniforme de camarera. Estoy horrible. ¿Yo qué sabía? Por teléfono me dijo que no pensaba venir. ¿Cómo iba a saber que aparecería? No podía. Sí. Espera. ¿Y cómo has localizado a Osan? ¿De dónde has sacado su número? Pero le llamé al antiguo y me lo cogió. ¿En serio? Vaya. Vaya, vaya, vaya. Vaya con Osan. No dio de baja su antiguo número. Me estaba esperando. Esperaba que le llamara, por supuesto que sí. No esperaba su llamada. Venga, ¿por qué iba a hacerlo? No digas tonterías. Deja que te pregunte algo. ¿Por qué no diste de baja el número? ¿Por qué? ¿Por qué? Toda mi familia tiene ese número. No sé. Y además, ¿por qué iba a hacerlo? Habría parecido que intentaba demostrar algo. Está bien, lo que tú digas. Espera, ¿te has reído? No, que va. Sí, te has reído. No lo he hecho. Algo habrás pensado, escúpelo. Pero solo si no te enfadas. No me voy a enfadar, habla. Creo que tu mujer aún te sigue gustando. No vuelvas a decir que es mi mujer, ella ya no es nada. La borré de mi memoria hace mucho tiempo. Y a decir verdad, fue el mayor error de mi vida. El mayor. ¡Esra! ¡Cielo! ¡Esra! ¡Hija! Hola. ¡Hija! ¿Por qué has venido tan temprano, cielo? ¿Qué ha pasado? ¿Te ha pasado algo? ¿Te encuentras mal? ¿Estás bien? Cielo, dinos qué te pasa. Parad y dejad de ocultarme las cosas, ¿vale? Ya los he dado. Hasta he estado con él. ¿Tú le has visto? ¿Dónde os habéis visto? En la comisaría. ¿Y qué hacías tú en la comisaría? ¿Y qué hacía os hará? ¿Por qué habéis acabado allí? Está bien, dejad que os lo explique. Esta mañana he salido temprano para irme a trabajar. ¿Sí? ¿Y qué? Después me subí al autobús y de repente lo descubrí. Vi su foto en un periódico. Fue un shock. ¿Y eso es todo? Ese es mi cuñado. Ha ido corriendo a salvar a su mujer. Yo soy su exmujer y por cierto no es tu cuñado, sino tu excuñado. Deja de quejarte y cuéntanos qué ocurrió después. ¿Qué otra cosa iba a ocurrir? Me dijo que no quería volver a verme. Subió a su cochazo y se fue. ¿Será desgraciado? Exactamente, papá. Me lo has quitado de la boca. Un completo desgraciado. Pero es comprensible. Ahora es director ejecutivo y tiene mucho dinero. ¿Por qué iba a querer volver a verte? Hija, tu hermano está en lo cierto. Claro. Seguro que se pasa el día rodeado de modelos, cantantes y actrices de gente muy importante. Pues esto no se va a quedar así. Aparta. Cielo, no te enfades. Hay que ser realista a tu lado. Claro, tienes razón. Me da igual que haya triunfado, que sea rico, que sea atractivo. Yo también puedo triunfar como él. Sé que tengo muchísimo potencial. Por supuesto. Sí, hermanita. No sé si conseguirás triunfar tanto. Eres muy mona, pero siempre has sido muy tonta. Tú sí que eres tonto. Mi hermano se pone de mi parte. Mamá, ¿y tú no te escondas ahí? Que te veo reírte. Desde aquí se aprecia cómo se te mueve la barriga. Es verdad, mamá. Cariño, olvídate de ellos. A mí tampoco me entienden. No entienden nada, papá. Menuda familia. Nunca lo harán. Sois muy raros. Nos has dejado sin el cuñado perfecto, hermana. Ah, por cierto. Se me ha olvidado contaros un pequeño detalle. Ozan no dio de baja su viejo número. Alguien estaba esperando que yo llamase a ese número. Sí, la verdad. Será, ¿verdad? Dice que no ha vuelto a pensar en mí. Y que me había olvidado. Idiota. Yo lo he olvidado a él. Yo lo he olvidado a él. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo me duele la espalda? ¿Por qué tenemos que recoger y colocar las sillas todos los días? No tiene ningún sentido. Y lo de hacer la cama mucho menos, la verdad. ¿Por qué hacerla si por la noche me voy a volver a acostar? Ah, es Ra. ¿Sí, señor Emre? Cuando coloques las sillas, friega de nuevo el suelo. ¿Qué? ¿Hay algún problema? No, pero ¿qué problema va a haber? Bien. Es un plasta. Ya podemos irnos. Seino, estoy harta de él. ¿Quiere que friegue otra vez? Este hombre la tiene tomada conmigo. Creo que deberías dar gracias porque no te haya despedido. Acabo de hacer limonada, tómate un vaso tranquilamente y después friegas el suelo. ¡Mmm! ¡Qué rica está! Gracias, Seino. Eso, Sam. ¿Qué? Seino, eso, Sam. Oye, ¿por qué me lo das a mí? Cógelo tú. Yo no puedo hablar. Tú seas tonta, contesta. Cógelo y habla tú con él. Yo no puedo colgar. Ni hablar. Cógelo tú. Me voy a enfadar. Cógelo. Va a colgar. Está bien, está bien, está bien. Vale, lo cojo, pero sin darme prisa. No quiero que piense que estoy deseando. Va a colgar. Está bien, tú. Sí, dígame. Hola, Esra. Soy yo, Sam. ¡Ah! ¡Osan! ¡Ah! Es que no tenía tu número guardado. Me sorprende que me estés llamando. ¿Qué ocurre? ¿Pasa algo? Quiero que nos veamos hoy. ¿Eh? ¿Qué te ha dicho? ¡Ehm! ¡Ehm! Ahora mismo estoy trabajando. Y claro, estoy muy ocupada. Tengo cosas que hacer. No tengo un segundo libre. ¿Por qué quieres que nos veamos? ¿Qué ocurre? Te espero en la empresa a las tres. Te lo contaré entonces. Te mando la ubicación. Hasta luego. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué? 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 Me ha dicho que quiere que nos vea. ¡Ah! ¡Ya lo sabía! ¡Claro! Ayer se quedaría impresionado. Pobre chico, me da pena. Sí, creía que era fácil olvidar a Esra. Pues no, no es nada fácil olvidar. ¡Qué romántico! ¿Qué romántico? Romántico queda. Después de lo borde que fue conmigo, solo querrá disculparse. Sí, claro. ¿Y dónde vais a quedar? En su empresa a las tres. No puedes. Hoy terminamos el turno a las seis. Sí. Y después de lo de ayer, el señor M. Ré no te dejara marcharte antes. Eso vamos a comprobarlo ahora mismo. Vamos, chicos. ¡Vamos! ¡Daos prisa! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡Estás aquí! ¿Has terminado de limpiar? Ah, pues verá. Estaba a punto de empezar a fregar, pero... pero... ¡Se puede saber qué haces! ¡Me acabas de echar todos los gérmenes encima! ¡Ay! Señor M. Ré, lo siento, no puedo evitarlo porque... Escucha, ¿quieres salir de aquí, por favor? ¿Cómo estás así? Antes no tenías nada. ¿Cómo es posible? No, no, señor M. Ré, esto no es nada. Ahora mismo me tomo un té con pimienta, limón y miel para que se me pase. La verdad es que me vendría bien irme a casa a descansar. Y Say no dice que se puede ocupar de mí. Pero no, el trabajo es lo primero. No, espera, espera. Será mejor que te vayas. Tómate una sopa caliente y vuelve cuando estés mejor. No, señor M. Ré, el trabajo es lo primero. Yo me quedo. De eso nada. No te lo repito más. Márchate. Pero, señor M. Ré, yo... Haz lo que te he dicho. Vamos. ¡Buenos días, señor Sánchez! Buenos días. Bienvenido, señor Sánchez. Gracias. Buenos días, señor Sánchez. Buenos días. Buenos días. Bienvenido, señor Sánchez. Gracias. Buenos días. Buenos días, señor Sánchez. Buenos días, señor Sánchez. Buenos días. Bienvenido, señor Sánchez. ¿Qué tal, Pinar? Bien, muchas gracias. Muéstramelo todo. Enseguida. ¿Cómo van las pruebas? A buen ritmo, acabarán para la fecha prevista Genial ¿Qué tenemos hoy? Ya está todo el mundo listo para la reunión A las tres verá al equipo creativo Y a las cinco tiene que recoger un premio en la universidad y dar un discurso Pinar, cancélalo de las tres, tengo otra reunión Muy bien, ¿con quién va a quedar? Prepararé su acreditación Esra, Esra Irtan Hola a todos, ¿cómo estáis? Buenos días, señor Osan Hola ¿Cómo estás? Bien, decidme, ¿qué tenemos en la agenda? Señor Osan, la app que han lanzado para competir con la nuestra, tu profesional a mano, escala posiciones Si vemos los datos Vamos al grano, centrémonos en nuestra empresa ¿Qué tal el recuento de usuarios? Aún sigue creciendo, ahora necesitamos reforzar nuestro servidor, eso supondrá unos costes más elevados ¿Y qué? Pues que creemos que va siendo hora de cobrar por usar nuestra app ¿Todos pensáis lo mismo? Sí, señor Osan Entiendo Pues no será así Ya he dicho muchas veces que tu profesional a mano nunca será de pago Nuestra prioridad será siempre proporcionar un buen servicio Ya veré lo de los beneficios Pero nuestros costes siguen aumentando Sí, y el mes pasado tuvimos un problema debido a un error en nuestro servidor ¿No, chala? Centrémonos en evitar que se repitan ese tipo de errores en lugar de pensar en los beneficios Solo así conseguiremos superar a nuestra competencia Si no hay nada más, disculpadme A trabajar duro, chicos Adiós, señora Osan Adiós, señora Osan Osan, ¿por qué estás haciendo esto? Yo he convencido a mi padre para que invierta en esta app y le prometí que en algún momento daría beneficios Chala, eso es problema tuyo Si no estás satisfecha con mi forma de dirigir, creo que eso es otro tema No pienso eso en absoluto Muy bien Entonces, mientras yo dirija esta empresa, harás lo que yo te pida ¿De acuerdo? Pero tenemos que tomar las decisiones juntos Y lo cierto es que ya empiezo a cansarme un poco de tu cabezonería Chala Mira, confío en ti cuando se trata de lo tuyo Pero tú no te metas en lo mío, ¿eh? Por favor ¿Vale? Sí, está bien No, lo haré Por cierto, Chinar vuelve hoy de Londres Iré a por él dentro de poco ¿Quieres venir conmigo? Me encantaría, pero tengo otra reunión ¿Con quién? Es una vieja amiga, nada más De acuerdo, entonces adiós ¡Suscríbete al canal! Me ha llamado y se le notaba mucho dolor y arrepentimiento en la voz ¿De verdad? Desde luego que sí Me insistió para que fuese hoy a su empresa Le dije que iría, por supuesto Querrá disculparse Decirme que me quiere y esas cosas Lo has dejado impresionado Te ha visto y se ha derretido Y es normal, es normal Mira qué belleza Qué ángel, qué princesa Tú lo has dicho Osan siempre te ha querido Estaba loco por ti Sí, coladito Esa es la verdad No tendrías que haberte divorciado tan rápido Mira por todas las cosas que hemos pasado nosotras Y sin embargo, ¿qué hacemos? Nos agarramos a nuestros maridos No nos abandonamos destruyendo un hogar Ah, ah Neriman, venga ¿Qué? En aquella época el pobre estaba hecho polvo Y lo dice la mujer que no sé ni cómo se llama Ay, sé Todos los matrimonios tienen problemas Pero no nos divorciamos a las primeras de cambio Solo faltaría eso Vale, señoras, ya basta El pasado, pasado está Vamos a olvidarnos de todo esto Hay que mirar hacia adelante Siempre hacia el futuro ¿Dónde vas con esas pintas? El pelo, mujer Mira que eres desastre Ay, sin un barco Qué guapa eres Ah, espero que todo te vaya bien a partir de ahora Ah, de verdad Escúchame bien No olvides venir a informarme de todo Es que soy muy curiosa Está bien, vendré a informarte de todo Puede que Osan quiera llevarme a casa después Ojalá sea así, cielo Más tarde te veo No te preocupes Hasta luego, chicas Nos vemos Es rabamos, sal ya O llegarás tarde Vamos, hermanita Ya voy Son las dos de la tarde Sal de una vez Está bien ¿Ha valido la espera? Estás muy guapa Anda, corre, 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 corre Ven un momento Te he comprado un perfume Verás que bien huele Te lo echo No Ya basta No, este perfume es dulce No quiero que... Mírame, mírame Nunca le muestres tus cartas Mírame Muéstrate Muy humilde ¿De acuerdo? Busca el punto débil de tu oponente ¿A qué punto débil te refieres? Tu hermano se refiere a que Osan Está profundamente enamorado de ti Sí, pero... ¿Y si ha dejado de quererla Después de estos dos años? Ah, lo dudo mucho Ya Esra, hija No le digas que si enseguida Vale, cielo Deja que se disculpe primero Y que recuerde lo mucho Que te ha echado Yo no creo que debas llegar Tan lejos, hermanita Y si se echa atrás Tengo que irme ya Cariño Infórmame de todo al salir No te olvides Está bien Vete, corre Y que tengas suerte ¿No deberíamos haberle dado Algún amuleto? ¿Eh? Eko, ¿qué estás diciendo? ¿Qué? Vale, vale Adiós Nos vemos luego ¿Qué hago si tengo que bajar al restaurante? Está bien Yo bajaré cuando pueda Madre mía Madre mía Por favor Que le vaya bien Vamos Nos vendría de perlas Vaya, vaya, vaya La mejor hermana del mundo No, China Suelta Estás preciosa ¿Has venido a recoger A tu hermano mellizo? Pues claro Que he venido a por ti Acabas de llegar de Londres Hermanita Te he echado mucho de menos Yo también a ti, hermano ¿Lo sabes? Sí, está bien Ya basta Cógeme la maleta China ¿Tú por qué me has tomado? De acuerdo Yo cojo la maleta ¿Cómo te ha ido el viaje? Cuéntame Quiero saberlo todo Muy bien Pero me aburría en Londres Prefiero Estambul Seguro que Estambul Está contento De que estés de vuelta ¿Y cómo está, papá? ¿Cómo va a estar? Chinart Espera ansiosamente Y tiene muchos planes para ti Que sepas que esta noche Te va a caer un largo sermón No, 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 no No me apetece Por favor No lo soportaría Hijo, cuando yo llegué a Estambul Empecé a trabajar cargando cajas de tomates Hay que empezar desde abajo Es que ya lo veo Ya me está dando pereza Entonces espera esta noche Creo que va a ser demasiado para ti Ya, ¿sabes qué podrías hacer? Déjame en la empresa y me paso a ver a Osan Deja que me sitúe y descanse un poco Acabo de llegar Iré a casa por la noche más preparado Está bien, me parece perfecto Creo que va a ser lo mejor Pero, ¿qué voy a decirle a nuestro padre? ¿Qué le dices a papá? Ya verás Como a la lista de mi hermana Se le ocurre alguna cosa No, para, que nos vamos a estrellar, Chinart ¿Qué te pasa? No me hagas esas cosas mientras conduzco Vaya, vaya Menuda empresa se ha montado Desde luego no estás nada mal Hola señorita, bienvenida Buenas tardes, ¿qué tal? Soy Jess Rertan Tengo una cita con Osan Corfali a las tres Estoy informado La está esperando en la cuarta planta Gracias Gracias Hola, ¿qué tal? Tengo una cita con Osan Corfalía a las tres. Es Ra, ¿verdad? Por aquí. Señor Osan, la señorita Esra Que entre Pase ¿Quiere un té? Sí, de acuerdo ¿Y usted, señor? Tráigame uno también Muchas gracias ¿Cómo estás? Muy bien Siéntate Tu oficina y tu empresa son una pasada Gracias Osan, ayer no pude darte las gracias como es debido Ir a la comisaría y eso Siento que tuviéramos aquella discusión fuera Si no hubieses venido habría tenido problemas No hay de qué Osan, ¿por qué me has citado aquí? La verdad es que me sorprendió que me llamases Ayer estuve pensando después de vernos Ojalá no me hubieras visto ¿Perdona? Cosas mías Nada, nada Sigue, vamos No hay nada Vale Como te decía Ayer estuve pensando después de vernos Recordé nuestro pasado Y llamé a mi abogado Quiero que firmes esto, Esra ¿Qué es? Solo un contrato Por el que te comprometes A no volver a usar mi nombre Ni a molestarme nunca más Y si lo firmas Este dinero será para ti ¿Qué estás diciendo, Usan? ¿De qué te extrañas? Buscabas el dinero desde el principio Como supiste que ahora soy rico Le pediste a Zeynep que me llamase ¿No es cierto? Anda, afirma No pude darte ningún tipo de compensación Cuando nos divorciamos Y no me gusta tener deudas Solo quiero que lo aceptes Firma Y coge el dinero, Esra ¿Qué te extrañas? ¿Qué narices te has creído que eres? ¿Te crees con derecho a humillarme Solo porque has ganado un poco de dinero? Quédate con tu maldito dinero Vine aquí creyendo Que tu intención era disculparte por todo Pero ahora ya veo que no solo ha cambiado tu aspecto Antes es posible que no tuvieras dinero Ni trajes ni coches de lujo Pero al menos eras un buen hombre Ahora eres una mala persona Yo no soy muy bueno Ya no soyas de ello Vámonos Y no soyas de ella Que tu tenés Que tu te extrañas Que tu tenés Que tu tenés Que tu tenés ¿Diga? Tío, estoy muy enfadado contigo. Acabo de llegar de Londres y ni me llamas. Estaba ocupado, Chinar, perdóname. Bienvenido. Gracias, muchas gracias, pero no es suficiente. Estoy en la empresa, vayamos a algún sitio. Tengo que ir a la universidad a dar un discurso. Lo siento mucho, amigo. Sé que has venido desde muy lejos, pero nos veremos en otro momento. ¿Qué? ¿En serio, San? Déjate de discursos, vamos. Oye, tu colega ha vuelto, no le enfades. Está bien. Espera un momento. Deja que me prepare y bajo enseguida. Vale. Pero primero nos pasamos por la universidad. Sí, está bien, te espero abajo. Disculpa, ¿me pones un café? Claro, señor. ¿Se puede saber qué haces? Perdona, me has quemado y me has manchado la ropa. Y ni siquiera te disculpas, idiota. ¿Estás bien? ¿Te has quemado? No me toques. Ese tonto me da un sobre con dinero. Y ahora esta maleducada me echa el café encima y ni siquiera se disculpa. ¡Qué desastre! ¡Me he quemado! Ha montado un negocio y se ha hecho rico. Ha conseguido pasar página. Y yo, yo no tengo nada. Ni he triunfado. Ni tengo dinero, no tengo nada. Mírame. Este vestido es nuevo y ya me lo he manchado. Oye, no he entendido ni una palabra de lo que has dicho. Pero veo que tienes un mal día. Tranquilízate un poco y deja de llorar. ¿Seguro que no es para tanto? Respira conmigo. ¿Inspiras? 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 ¿Más tranquila? No llores. No sé por qué estás tan triste, pero lo del vestido no importa. Te queda increíble. El toque de café le va muy bien. No es broma. ¿Qué tal? ¿Estás mejor? Sí. Muchas gracias. No hay de qué. Hasta luego. Perdona. ¿Trabajas aquí? No, solo me faltaba eso. Tío, ¿has venido desde el aeropuerto? ¡Oh, amigo mío! Tu padre se va a enfadar. No va a pasar nada. ¿Qué estás mirando ahora? Estoy aquí, no allí. Ya, perdona, perdona. Me he quedado ensimismado. ¿Eh? Vámonos. Sí. Que les aproveche. Se me han olvidado los cubiertos. Enseguida los traigo. Mamá, mamá. ¿Qué? Mamá. ¿Sabes algo de Ezra? Nada. Espero que la ingenua de tu hija no acabe metiendo la pata en esto. Eh, Krem. En lugar de depender tanto de ella, deberías empezar a traer un sueldo a esta casa. Siempre dices que vas a Antalya a trabajar, pero yo no lo veo. No mueves un dedo y no paras de pedirme dinero. Tranquilízate y respira, que te vas a ahogar. Ah, oye, mamá. Por cierto, yo creo que deberíamos ir olvidando ya lo de Antalya, ¿no? Sé que he metido la pata, pero no se hable más. ¿Sabes a qué he estado dándole vueltas yo, hijo? Hemos mandado a tu hermana a la empresa de ese hombre, pero ¿y si no la ha llamado para reconciliarse con él? Si siempre piensas en lo negativo, nos acaban pasando cosas negativas. No seas gafe. Nosotros no podemos hacer nada. Hay que ser optimistas. Espero que tengas razón. A ver si hay suerte. Quita de ahí. Ojalá. Dios te oiga. 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 ¿Qué tal ha ido? ¿Neriman, mujer? Menudo susto, casi me da un infarto. Madre mía, ¿has cerrado la peluquería y te has quedado ahí esperándome? Vamos, mujer, ¿os habéis reconciliado o os habéis peleado? Dime, todo el barrio ha apostado ya. ¿Y quién ha apostado? ¿Que nos peleábamos o que nos reconciliábamos? ¿Que nos peleabais? Que nos peleábamos. Pues sí, no nos hemos reconciliado. Oh, niña, necesito todos los detalles, por favor. Es como todos los hombres de su caraña, todos los guapos y ricos son iguales. ¡Neriman, mira! Me estás poniendo muy nerviosa. Hablas, hablas y hablas sin parar. Eres muy cotilla y me sacas de mis casillas. Déjame en paz y vete, si no, ¿quieres que me enfade, por favor? Está bien, Cielo, no te pongas así. No se han reconciliado. ¿Qué ocurre, pasa, mi amor? Osang y Esra no se han reconciliado. No, ¿quién te lo ha dicho? Trae, déjame leerlo. Ha sido, Neriman. Ya está aquí. Hija, si el chico no te ha llamado, ¿para qué os reconciliéis? Entonces, ¿para qué lo ha hecho? Neriman es la más rápida, con un chisme. Hermanita, ¿para qué te ha llamado? ¿Qué te ha pasado, Cielo? Estás hecho un asco. No me preguntes, papá. Quería darme dinero. ¿Dinero? ¿Qué dinero? ¿Cuánto dinero? ¿Es mucho dinero? No sé, hermano, no lo sé, la verdad. Entonces, es que es mucho dinero. ¿Mucho? Seguro que es tanto que no lo puede contar. Mi hermanita no es capaz de contarlo. Pero yo sí puedo contarlo. No te preocupes, ya lo hago yo. A ver, cariño, ¿de qué dinero estás hablando? ¿Y por qué se ha ofrecido a dártelo? Quiere darme la pensión que no pude ofrecerme cuando nos separamos. He ido allí y me ha puesto un sobre delante. Habría un cheque dentro, pero lo he roto y después se lo he tirado a la cara. ¿Qué? ¿Has hecho qué? Romperlo en pedazos. No sé quién se ha creído que es. ¿Desde cuándo necesitamos su dinero? ¿Qué dices? ¡A todas horas! A mí ese dinero me vendría de perlas. ¿Cómo has sido capaz de hacer algo así? ¿Cómo rompes un cheque sin más? No digas más tonterías, hermano. Una tiene su orgullo. Yo tengo mi orgullo. ¡Mi orgullo! ¿Qué dice? Bien hecho. Muy bien hecho, hija. No es verdad. O San Corfali está muerto para mí y ahora en adelante. ¿A qué viene eso de ofrecernos dinero metido en un sobre? Ese chico antes no era así. Me parece un insulto. Lo has hecho de maravilla. Bien hecho. Bien hecho, cariño. Pero Ezra, dime, ¿cuánto había en ese sobre, cariño? Solo te lo pregunto por curiosidad. No quiero que me malinterpretes. No tengo ni idea porque no lo abrí. No se le ha ocurrido ni mirar cuánto dinero estaba rechazando. Os juro que estoy a punto de tirarme por la ventana. ¿Por qué no lo abriste? ¿De verdad lo rompiste sin más? Eko, Eko. Tampoco pasó nada. Cállate, anda. Muy bien. Si os han tratado así a mi hija por mi parte, doy este asunto por zanjado. El hijo de Sunrut ya no es el que era y no se merece estar con mi preciosa hija. Sunrut, mujer. Llevas horas quejándote. Ya vale. Entiéndeme, Reyhan. Te juro que estoy muy aburrida. ¿Qué es lo que quieres que haga? Solo me rodeo de gente rica y no puedo presumir delante de nadie. Ay, qué dura es tu vida. Y todo está prohibido. No podemos quitarnos los zapatos y hay que sacar la basura a una hora. Tampoco podemos tenderle ropa en el balcón. ¿Por qué no puedo? ¿Qué tiene de bueno esta vida? Lo de vivir en una zona de lujo no es para mí. Lo digo a mí en serio. Espero que todos tus problemas se solucionen pronto. Amén. Pues eso. Estoy aburrida. He llamado a Rustu y hemos hablado un poco. ¿A Rustu? ¿Qué Rustu? Sí, mujer. De la inmobiliaria de nuestro antiguo barrio. ¿Qué? Sorpresa. He alquilado la casa más bonita del barrio. ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿De qué barrio hablas? ¿Cómo que de qué barrio? De nuestro hija, en el que te di a luz. ¿Del barrio en el que vive Esra? Ese es un detalle sin importancia, Liv. Solo eso, tú descuida. Dejad que os enseñe fotos de la casa. Os va a encantar venir. Hermana, ¿qué has hecho? Mamá, ¿qué viene esto? No tiene ningún sentido. Mirad, mirad. Mirad. Hermana, ¿pero esto a qué viene? Estoy aburrida, Reyhan. Deja ya de darme la lata. Contéstame, por favor. ¿Mi hermano sabe algo de esto? No. Pero tu hermano ni siquiera se pasa por aquí. Él tiene su propia casa a su gusto. Ya se lo diré más adelante. ¿Qué hay de malo o qué? Hermana, ¿qué sentido tiene haber hecho esto? Esra está allí con su familia. Nos los cruzaremos a todas horas. Haz el favor de reflexionar. Reyhan, por eso quiero ir allí. Es que no lo entendéis. Quiero que Esra y Menexe vean lo que se están perdiendo. Y por encima de todo quiero ver la cara de arrepentida de esa mujer. ¿Te aseguro que a mi hermano no le va a hacer ninguna gracia? Marchaos a molestar a otro lado. Dejadme en paz. Con los años que he pasado en Londres y no me he acostumbrado a que conduzcan al revés. Empezaba a pillarlo ahora. Aunque hoy casi me atropellan cruzando una calle. No está aquí. ¿Le hablo a una pared? ¡Vuelve a la tierra, Osan! Tío, ya sé que te aburren mis batallitas, pero mira qué vistas tenemos ahí. Levanta los ojos. Deja de mirar el café. Despierta, hombre. Lo siento, ahora mismo tengo la cabeza en otra parte. ¿Qué me estabas diciendo? No te preocupes por eso, hombre. Ya te hablaré de mi viaje después. Cuéntame tú, ¿en qué estabas pensando? Chinar, ¿alguna vez has sido injusto con alguien? Sé sincero. Seino, tendrías que haberle visto la cara. El viejo San ya no existe. El hombre que tenía delante era una persona completamente diferente. Arrogante y despiadado. Estaba enfadado conmigo. Cielo, pero él no sabe las cosas que te pasaron después de que se fuera. No sabe por las que has tenido que pasar tampoco. No hace falta que sepa nada, Seino. Yo ya he dejado atrás mi vida con Usana. Ay, cariño. Papá, no estoy dispuesto a dejar pasar esta oportunidad como si nada. Ya sé que se hicieron daño y que ambos son cabezotas. Pero como hermano mayor de Esra, creo que yo debería coger las riendas de este asunto y hacer que esos dos jovencitos se arreglen. Tú descuida, yo me encargo. Haré las veces de hermano mayor y de cuñado al mismo tiempo, pero no podemos olvidar algo. Piénsalo bien. ¿Quién devolverá el orgullo a esta familia? ¿Qué pasa con todo lo que le ha hecho sufrir a mi hermana? ¿Qué opinas? Ekrem frena un poco. Sí, ha sido un maleducado. Pues él se lo pierde. Oye, tengo ideas nuevas. Una caña de pescar inteligente, entre muchas otras. ¿Qué opinas? Mira, si trabajásemos juntos, triunfaríamos en muy poco tiempo. Vale. Te lo aseguro, Ekrem. Nuestros problemas económicos se solucionarían. Todo nos iría mucho mejor. Claro, claro. Muy bien. Pero, papá, escucha. Mira, los viñedos del abuelo y la casa de mamá. No sé, te quiero mucho, pero lo perdimos todo por culpa de tus ideas. No nos queda nada, papá. Déjalo de una vez. Para. Hijo, yo soy un adelantado a mi tiempo. Todo lo que he perdido hasta ahora ha merecido la pena. Sí, papá. Vale. Entonces, ¿dices que no debería llamarle? Yo creo que no, Ekrem. Bueno, muchas gracias por tu consejo, papá. Pero lo haré. Bienvenido. Gracias. En mi casa no puedo ver el fútbol. Claro, claro. No hace falta que me pongas excusas, amigo mío. Te pasas aquí todas las noches. ¿Quieres que te haga un café también? He cogido algo de beber. Gracias. Ekrem. Diga. Hola, cuñado. Perdón, nos han... Me he equivocado. ¿No me reconoces, soy Eko? Pues claro, Ekrem. Dime. No, vamos. Llámame hermano Eko, por favor. Sé que últimamente hemos estado un poco distanciados, pero los dos nos hemos criado en el mismo barrio, ¿no? ¿Qué ocurre, Ekrem? ¿Qué quieres? ¿Por qué me llamas? Qué vergüenza, no quiero nada. Es que no puedo llamarte. He estado una temporada fuera de la ciudad y no he podido llamarte antes por culpa de eso. ¿Estás libre mañana? Si estás libre, podemos quedar y así nos ponemos al día. ¿Eh? Claro. Está bien, quedemos. Sí. Te mando un mensaje con la hora. Está bien, está bien. Estupendo, San. Pues entonces, mañana... ¿Hola? ¿Qué borde? No puedo creerlo. Seguro que esto es cosa de Esra. ¿Qué ha pasado? Ven aquí, siéntate. Quiere llevarse el dinero y ahora manda a su hermano. No creo. Igual ella no sabe nada. No. Esra es muy rara. Se fue de la oficina y no quiso llevarse mi dinero. Por poco me tragó que le había hecho daño de verdad. Qué ingenuo. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, Echo? Te has levantado muy temprano y te has arreglado. Qué raro. Tengo una reunión. ¿Una reunión? ¿Quién querría tener una reunión contigo? Vamos, no seas borde. Vale, era una broma. ¿Hacia dónde vas? Podemos irnos juntos. Yo voy para allá. En esa dirección, ya sabes. No vengas al trabajo. Nuestra nueva incorporación ha resultado ser mejor que tú. Ve a hablar con contabilidad. ¿Qué ocurre? Mi jefe me ha... ¿Qué? ¿Despedido? ¿Cómo puede despedirme a través de un mensaje? Da igual, Vale, mírame. A lo mejor no necesitas volver a trabajar nunca más. ¿Cómo no voy a necesitar trabajar? ¿Tú me mantendrás? Vamos, confía un poquito más en tu hermano. Me voy. Nos vemos. ¿Cómo quieres que confíe en ti, hermano? Si... Ya se ha ido. Confiar en él sería una estupidez. Y ahora no tengo trabajo. Menudo problema. Iré a ayudar a mi madre. Vaya, 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 vaya. ¿Cuántas plantas tiene esto? Vaya, Kono-san. Vaya. Increíble. Qué lejos he llegado. El señor Ekrem, señor. ¿Qué pase? Adelante. ¿Cuñado? Sí, es una pasada. Qué empresa, qué lujo, por favor. Lo tenía claro. Sabía que llegarías lejos. Sí, por supuesto. Y es que tú siempre fuiste... Continúa. Dime, Ekrem, ¿qué es lo que fui siempre? Muy listo. Siempre fuiste un chico muy listo, San. Y lo sigues siendo. Cuñado, eres el mejor. Gracias, Ekrem. Pero no me llames, cuñado. Ya. El pasado es muy difícil de olvidar. Cuñado, ¿sabes? Estoy triste. Me gustaba mucho el vuestro. Yo... ¿Lo nuestro qué es? Ya sabes, erais... Una pareja muy querida por todo el mundo en nuestro barrio, San. Los dos estabais muy enamorados. Perdona, yo lo estaba. Yo. De acuerdo, vale. ¿Y qué es lo que te pasó entonces, San? ¿Qué hizo que te quisieras separar? ¿Esra? ¿Nos separamos porque Esra quiso? Ya. Pero oye, era ingenua. Muy ingenua. Pero ahora ha madurado, ha crecido, ha evolucionado. Ekrem. Me alegro de que hayas venido. Estaba pensando en llamarte. Las grandes mentes piensan igual. Ekrem. Cuñado. Quiero que cojas esto. Nuri, el orgullo es lo más importante en la vida. Yo es lo que pienso, al menos. Has hecho bien, Esra. En esta época no es fácil renunciar a una buena cantidad de dinero. Sí. ¿Pero qué le vamos a hacer? No importa. Nosotros somos así. No vivimos de la caridad. Ya lo sabes. Vaya, estoy sudando de la emoción. Vamos, cuñado. Te lo has portado bien. Te lo has portado bien. Uno, dos, tres, cuatro. 500.000, liras. 500.000. Pervertido. Qué cosa más bonita, mi querido cuñado. Tienes un corazón que no te cabe en el pecho. Te quiero mucho. Perdone, señorita. Dígame. Estoy buscando a Ekerem. ¿A mi hermano? Sí. Ahora mismo no está en casa. Tenía una reunión. ¿Son amigos? Por supuesto. Nos conocimos en Antalya. ¿Cómo se llama? Le diría a mi hermano que ha venido. Italian Seife. Sabrá quién soy. Si usted lo dice, le diré que ha venido a verle. Disculpe, tengo que seguir trabajando. Le diré que ha estado aquí. Yo respeto las decisiones que tome O'San, hija. Pero si es verdad que insiste en que la app siga siendo gratuita a toda costa, entonces tendré que intervenir. Tienes razón, papá. Pero O'San sabe lo que hace y tú también. Deberíamos confiar un poco más en él. Buenos días. El impresentable ya está aquí. ¿Qué haces, hijo? Tienes un aspecto horrible. Llegas de Londres y no eres capaz ni de pasarte por casa de tu padre para besarle la mano. Vamos, papá. ¿Por qué dices eso? Trae. Ahora ya no quiero. Quita, quita. Acabas de llegar y ya sales por ahí. No, papá. No he ido a ninguna parte. Echaba de menos Estambul y salía a pasear. Por cierto, también estuve con O'San. ¿Lo estás viendo, Chala? O'San es más importante que yo. Papá, no digas eso, por favor. Oye, 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 Adile, menuda pinta. Eres la mejor. Ya sabes que haría cualquier cosa por ti, mi vida. Adile, déjalo. Lo tienes muy mimado. Deje que lo mime un poco hoy, señor Arif. Hacía ya mucho tiempo que no le veía. He echado mucho de menos a mi niño. Que aproveche, cariño. Muchas gracias. Espero que se te haya pegado algo bueno de O'San. Ojalá hubiera tenido un hijo como él. Por suerte, tú también tienes un hijo como O'San. De hecho, quería hablarte de eso ahora. Estoy pensando en lanzar mi propia app como O'San. Tengo un par de ideas de juegos en mente y me gustaría montar mi propia empresa. Pero mírate, ¿con qué dinero vas a montar tú una empresa? Si pudieras prestarme un par de millones de liras, lo haría. ¿Un par de millones? Solo para arrancar, nos ocuparemos de los detalles más tarde. ¿Y te has creído que el dinero crece en los árboles? Un par de millones. ¿Acaso has ganado dinero alguna vez en tu vida? Tranquilízate, por favor. Siéntate, papá. Vamos. ¿Por qué te pones de esa forma? Te voy a decir una cosa. Te voy a decir qué es lo que vamos a hacer. ¿Quieres que te preste el dinero? Yo lo haré. No hay problema. Te daré el dinero que quieras. Pero te pongo una condición. Tienes que ir a la empresa a trabajar. Pero sin que nadie sepa que eres hijo de uno de los socios de la empresa. Será un secreto. Trabajarás como cualquier otro empleado. Quiero que trabajes para mí seis meses. Aguanta seis meses y demuéstrame que puedo confiar en ti para llevar una empresa. Entonces te daré el dinero que quieras para empezar. ¿Te parece? Me parece bien. Pero, papá, quiero preguntarte algo. ¿En qué puesto voy a tener que trabajar en la empresa? Como becario. Ha dicho becario. Qué gracia. Puedo preparar también los test. ¿Por qué no? Vamos, papá. Venga, eso solo lo dirás de broma. Ya lo has oído. Si te parece bien, genial. ¿Está listo el coche? Está listo, señor Ari. De esta tendrás que salir tú solito, chiquita. Chala. Y te lo tienes bien merecido. Oye, Chala, ¿cómo voy a trabajar de becario a mi edad? Tenía que ser encargado. ¿Encargado? ¿Encargado de qué? Tienes que empezar llevando los test. Y puede que cuando te pases diez años trabajando te asciendan a encargado. Ven aquí, mi hermanito. Hasta luego. ¿Tantos años estudiando para nada? Oh, papá. Eko, te veo muy bien. El dinero te hace brillar, amigo mío. Eh, Baran, ven aquí. Quiero darte algo de dinero. ¿Para mí? Sí. Son diez liras. Ya lo sé. ¿Tendré que devolvértelas? No, que va. Eso es un regalo para ti. Anda, ve a gastártelo rápido. Arda, arda. Eko me ha dado diez liras. Míralas bien, serán falsas. No, no son falsas. Hola, Barbero Hussein. Hola, carnicero Nechmi. Para, déjame a mí. Porque hoy tengo mucha suerte. Es verdad. Ya lo ves. Bloquéalo, bloquéalo. Sí que estás de buen humor hoy. Sí, la fortuna me ha sonreído desde bien entrada la mañana. Hoy es como si el sol brillase más y el cielo fuese más azul que nunca. Esto de ser rico es increíble. Despacio, despacio. Estás en un callejón. ¿Qué velocidad es esa? Eko. Seifi, amigo. Qué alegría me da encontrarme contigo por fin. Pues yo no he sido capaz de dar contigo. ¿Sabes qué me pasó? Cuando me cambié de móvil, perdí todos los números de mi agenda. Fue un desastre, una pena. ¿Qué es lo que te ha traído por Estambul? ¿Pensabas que conseguirías huir de mí? Yo no huyo de nadie. Solo me he mudado desde edad. No tiene nada que ver. Yo no estoy huyendo. Bienvenido. Dime, ¿qué haces aquí? Eko. Será mejor que hablemos en el coche. ¿Hablar en el coche? Sí, sí. ¿De qué tenemos que hablar tú y yo? Anda, vamos, entra. Sí, vale. Pero dime, ¿qué tipo de conversación va a ser? Tengo curiosidad, nada más. ¿Por qué no vamos mejor a una cafetería? Hay una muy buena cerca de aquí. Podemos tomarnos un té y seguro que nos viene hasta bien. Te veo un poco tenso, la verdad. ¿Qué? ¿Qué? Que le vaya bien, señor Salih. Quédate con el cambio. Muchas gracias, adiós. Gracias, disfrute del día. ¿Dónde está Eko? Tiene que llevarse a estos vorex. Pues no lo sé. Esta mañana dijo que tenía que ir a una reunión de trabajo. ¿Y tú te lo has creído? ¿Quién querría reunirse con él? Sí, es verdad. Ay, mi hermano me ha vuelto a mentir. Eko. Ay, Yalchín. Dime, querida. Yalchín. Mi amor. ¿Dónde está tu hijo? ¿Tú lo sabes? No, lo siento, Menexe. No me ha dicho nada. Ezra dice que tenía una reunión en una empresa. ¿En qué anda metido ahora? Que aproveche. Ah, ayer me dijo que quería reunirse con Osan. ¿Qué? 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 Osan sin mi permiso. ¡Eko, Eko, Eko, Eko! Por favor. Os juro que esta vez lo cogeré y lo voy a enterrar vivo. ¡Caba más! Sí, sí, por favor. ¿Cómo te crees que me voy a gastar todo tu dinero sin más? Un amigo me recomendó que invirtiese en unas criptomonedas. Y eso fue lo que hice con el dinero. Todo iba muy bien. Lo que pasó después fue todo culpa de Elon Musk. Ese hombre abrió la boca y lo de las criptomonedas se fue al garete. ¿Así que te jugaste todo mi dinero? ¿Serás desgraciado? No, no, no me lo jugué. Te juro que no me lo jugué. Lo de las criptomonedas es una forma de invertir. Ese dinero no ha desaparecido. Es verdad que ha disminuido su valor, pero volverá a subir y entonces duplicaremos o incluso triplicaremos lo que invertí en ellas. ¡Cállate y cava cava más! ¡Corre! ¡Deprisa! Déjame que te pregunte. ¿Para qué narices es este agujero? Es el agujero en el que te voy a enterrar. ¡Túmbate dentro! ¡Ya! ¡Andando! ¡Enterrando! ¡Enterrando! No, por favor. ¿Es que estamos en una película de la mafia o qué? ¡Vamos, vamos! ¡Más rápido! ¡Estamos en el siglo XXI! ¡No hagáis esto! ¿Cómo podéis querer enterrar vivo a un hombre? ¿Dónde está Eko? ¿Dónde se ha metido? Os juro que esta vez lo mato de verdad. Le voy a destrozar esa cabeza de chorlito que tiene. ¿Cómo se le ocurre marcharse sin decirme que iba a hablar con Ozan? Mamá. ¡Papá! ¡Eko! ¡Eko! ¡Ekren! ¡Eko, ¿qué te ha pasado? Siéntate, hijo. Hijo, cuéntanos. Mamá, no preguntes. ¿Qué te ha pasado? Bueno, da igual, lo tienes bien merecido. ¿Cómo se te ocurre ir a hablar con Ozan sin pedirme permiso? Papá, ¿se lo has contado? ¿Cómo no iba a contárselo? Escucha. ¡Déjame! No, 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 espera, espera. ¡Es un asco! Verás, hermana, yo solo quería hacer de intermediario entre vosotros dos, con mis conocimientos de hermano, pero... ¿Pero? Pero todo ha resultado un desastre. No era lo que yo quería. Me puso un sobre encima de la mesa y ¿qué hice? Cogeé su interior y contenía un cheque. Espera. No continúes, por favor. No digas que lo aceptaste, hermano. No quería, te lo juro, pero... ¿Cómo iba a resistirme? ¿Cómo resistirme a coger el dinero? ¿Cómo aceptas un cheque cuando sabes que yo lo rompí? Porque tú estabas resentido. ¿Dónde está el dinero? Voy a ir a hablar con Ozan. Hay que devolvérselo. Dame el dinero, ya. Porque tú estabas resentido. ¿Dónde está el dinero? Voy a ir a hablar con Ozan. Hay que devolvérselo. Dame el dinero, ya. No lo tengo. ¿Cómo que no? Y el dinero, hermano. Dame el dinero. ¿Sabéis que yo fui a Antalya a trabajar y allí conocí a gente? Pues uno de los amigos que hice allí ha venido a verme. Y resulta que me había prestado un dinero que no le devolví. Así que he tenido que darle ese dinero para saldar la deuda que tenía con él y ya está. Eso es todo, hermana. ¿Qué? ¿Era mucho? Pues eran más o menos... ¿Qué? ¿Cuánto habla? Mi hijo habla. 500.000 liras, 500.000. ¿Qué? ¿500.000? ¿Podrías repetirlo? Me he quedado sin dinero en un momento. Lo siento, papá. ¿500.000? 500.000 liras, sí. Pero iban a matarme. ¿Liras? No quería morir. 500.000. Creo que mamá no está bien. Por favor, cógela. Mamá. Deja el niño. Por favor. Por favor. La gente nos está mirando. Ay, aguanto más. Iván, entretenemos. Cachón, pásate el colosado. Tenemos el dinero. ¿Cómo se lo voy a devolver? Son 500.000 liras. Fuera. ¡Fuera! ¡Fuera! No, 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 por favor, mamá. No se lo voy a devolver nunca más. No vuelvas a pisar mi casa. Vete de aquí. Eco, eco, fuera de aquí. Yo te juro que me mató. Por favor. Yo me voy. Le voy corriendo a hablar con osano. Ayúdame. Soy tu favor. Por favor, di algo. Mamá. Hermana, anda. Suéltame. Mamá. Me voy a matarlo. No, detente. Vale, vale. Os dejo que lo asimiléis a vuestro ritmo y que os relajéis. Luego hablamos. Cállate, creen. Luego hablamos. Vete, vaya. Anda fuera, vete. ¿Me creen? Vete. ¿A dónde? Escúchame, creen. Estoy a punto de matar a mi propio hijo. Está bien, está bien, está bien. Ya me voy, me voy. ¡Macho! ¡Eres idiota! Este chico es tonto perdido y tengo que aceptarlo y seguir adelante. ¿Qué le voy a decir ahora a Osan? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué pasa, Erra? Hola, Osan. ¿No te han dado el dinero? Pues se acabó. ¿Dónde estás? Necesito que hablemos. Pues ven a la empresa. Te indicarán dónde estoy cuando llegues. Hablaremos de lo que quieras. Está bien, ya voy. ¡Idiota! Hola, bienvenida. Hola, muchas gracias. He quedado con Osan Corfali. Él ya sabe que vengo, me está esperando. Espere. Desde el 14 de febrero de 2019. El señor Osan le espera en su apartamento de la sexta planta. Puede pasar. Muchas gracias, hasta luego. ¿Cómo estás? Erra, debo irme. Tengo trabajo. ¿Qué quieres? ¿Para qué le das a mi hermano el dinero que yo no acepté? Erra, tú rompiste el sobre para montar el numerito y después mandaste a tu hermano. Por eso se lo di. ¿Y qué? No tenía ni idea de que mi hermano fuese a venir, no lo he sabido hasta ahora. Al final te las has arreglado para darnos tu maldito dinero. Pero ni lo quise ni nunca te lo pedí, ¿sabes? Y lo peor de todo es que no puedo devolvértelo porque mi hermano lo ha usado para pagar una deuda. ¿De qué te ríes? Dime. Ya sé que esto no es asunto tuyo, pero quiero que tengas algo muy claro. Te pagaré lo que ha perdido mi hermano. Oye, perdóname, pero no lo veo muy posible, Erra. Aunque me da igual, yo no quiero nada de ti. Tan solo he venido a decirte que saldaré la deuda en cuanto pueda. Bien, ya me lo has dicho. No hace falta que volvamos a vernos nunca. Vale. Osan, antes de irme quiero preguntarte algo. ¿Por qué has cambiado la fecha de fundación de la empresa? La creaste cuando todavía estábamos casados, pero el 14 de febrero de 2019 es el día que nos divorciamos. Pues claro, Erra. Ese fue el día que mi vida comenzó. El día que nos separamos. Ese fue el día que conocí al inversor que hizo posible todo esto. ¿Y no te molestaste ni en llamarme? Pues qué bien. ¿Por qué iba a querer llamarte? ¿Para qué? Porque yo estuve contigo durante todo el proceso. Te apoyé mientras luchabas por crear, desarrollar y vender tu app. Yo te apoyé en todo. ¿Me apoyaste? Desde luego que te apoyé. Así que estás convencida de que me apoyaste, ¿eh? Pues te diré una cosa. Yo solo recuerdo los días en los que no podía entrar en mi propia casa. Los días que pasé en la calle sin que me cogieras el teléfono. Así me apoyaste. Es alucinante, Osan. ¿Recuerdas lo que dijiste cuando me echaste? ¿Qué te dije? Te lo recordaré. Nunca he estado enamorada de ti y no quiero que me des nada. No uses el dinero como excusa para acercarte a mí. No quiero verte nunca, Osan. Esas fueron tus palabras. Pero ahora soy yo quien te dice a ti eso mismo. Sal de mi vida y no vuelvas a aparecer. Ahí tienes la puerta. Ya lo verás. Te lo devolveré todo. Ya verás. Ya lo verás. Qué idiota. Imbécil. No tienes ni idea de todo por lo que he pasado. Y me atacas en lugar de disculparte conmigo. Por San Corfali busca a becarios con talento para Millenium Soft. Espera, espera. ¿Entonces todo se ha acabado? Ni hablar. No ha hecho más que empezar. Voy a vengarme de él. Ya lo verás. Pienso hacer que se trague todas sus palabras. ¿Y cómo lo harás? Osan volverá a enamorarse de mí. Se disculpará por todo lo que he pasado. Y después acabaré con él, lo juro. De acuerdo, es posible. Pero tú no formas parte de su vida. Él se relaciona solo con gente importante. Así que no sé cómo vas a conseguir que se enamore de ti si no te ve a diario. Me verá todos los días. Mira. ¿Qué es esto? ¿Qué has hecho? ¿Qué tienes? ¿Diez años? Sí, no. Eso no. Lee lo que pone. Y para cazar un conejo hay que meterse en la madriguera y yo voy a meterme. Conseguiré trabajar en su empresa. Ajá. Mira, guapa, ¿qué pone aquí? Con talento, es decir, tú no. Los que opten a este trabajo tendrán un currículum impecable, pero... No digas tonterías, por favor. Yo tengo un talento natural, por si no lo sabes. Eso desde luego. Pero estamos hablando de una empresa tecnológica, cariño. Si no, ¿qué pone ahí? Mira, están buscando becarios que sepan de marketing. ¿Y qué? Me están describiendo a mí. El marketing al que se refieren no es el de vender un par de pendientes. Eso da igual. Si te esfuerzas, todo es posible. Ay, yes. Vale. ¿Aficiones? Por el amor de Dios. ¿Qué más dan mis aficiones? ¿De qué te sirven? ¿Te digo mi signo del Zodíaco? La gente que tiene aficiones se comunica mejor en el trabajo y al mismo tiempo también tiene un nivel cultural más alto de lo habitual. Está bien, vale. Apunta. Dime. Montar a caballo. Jugar a golf. Y navegar. Lo de navegar, ponlo arriba. Si quieres, escribo también. Soy muy rico y soy el hijo de uno de los socios de la empresa. ¿Qué te parece, Chinar? ¿No tienes alguna afición un poco más modesta? No, Chala. ¿Qué va? Vamos a dejarlo solo en navegar. Una pregunta, Chala. ¿Tenemos que hacer todo esto para trabajar de becario en la empresa de mi padre? Pues sí. Y me llamarás señorita Chala, ¿sabes? Porque no nos conocemos. Señorita Chala. Ya estoy harto y no he empezado. Pues esto no ha hecho más que empezar, Chinar. Vamos a ver qué más he hecho. Claro. También trabajé como ayudante en una tienda. Tengo experiencia trabajando de cara al público. Hoy me compraba ropa muy bonita, con el descuento de empleados. Voy a ponerlo. Mejor lo adorno un poco. ¿Qué pongo? Asesora de imagen. Sí, experta en imagen. Muy bien. He trabajado también en supermercados. No está mal. Lo pondré así. Directora de marketing de productos. Pues ya está. Ya he rellenado una página. Bien hecho, Esra. Bien hecho. Te has esforzado mucho. Te has hecho a ti misma. Vaya, he trabajado mucho. He trabajado muchísimo. ¡Estra! Por favor, ábreme la puerta antes de que nuestra madre me vea. Parece que oigo una voz extraña. ¿De dónde vendrá? Ábreme, hermanita. Por la noche hace mucho frío. Apiádate de mí o me voy a congelar. Por favor. La voz desconocida me sigue llegando. No entiendo bien lo que dice. No la oigo con claridad. ¿Qué dice? Hermanita, mira, es verano, pero por la noche no hace nada de calor. Por favor, deja que entre. Es un sonido extraño y no entiendo bien lo que dice. Incluso me está dando dolor de cabeza. Escúchame, soy tu hermano. ¿Y de verdad vas a dejar que me congelen la calle? Seguro que luego te arrepientes. Calla, calla. Deja de hablar y no grites. Eso juro que voy a ir a contárselo a mamá. No. ¿Esto te pasa por coger ese sobre? ¿Para qué te llevaste el dinero si yo lo rechace? ¡Estoy muriendo de frío! Mamá acaba de hacer un té delicioso. Me voy a tumbar en mi cama calentita y cómoda a tomármelo y luego me quedaré dormida. ¡Traidora! Y con las sábanas limpias. ¡Eres mala, muy mala! ¿Qué pases buena noche? Al menos tíreme una manta. Oye, Ezra. Espera. Oye, Ezra. Ezra. Ay. ¿Qué voy a hacer? A ver. ¿Cómo voy a dormir aquí? Unos cartones me vendrían bien. ¿Dónde habrá cartones? Está genial. Esto tiene una pinta estupenda. ¡Ah! Te vas a enterar, Ozan. Ya verás. Mamá, ¿crees que voy bien? Estás muy guapa. Me recuerdas mucho a mi hija. ¡Ay, qué preciosa estás! Muchas gracias, mamá. Pero mírame bien. ¿Estoy perfecta? ¿Me falta algo? ¿Llevo bien el maquillaje y el pelo? Hoy tengo una entrevista de trabajo en un sitio muy importante. Si no voy bien, subo en un momento y me cambio. Ezra, no te preocupes. Estás preciosa. Pero quiero preguntarte una cosa. ¿Estás segura de esto? Mira, ya sé que eres mayor para hacer lo que quieras y que cada uno decide qué rumbo toma su vida. No es mi intención entrometerme en tus decisiones. Pero quiero que estés segura de lo que haces. Estoy muy segura, mamá. O Sam volverá a arrastrarse ante mí como lo hacía antes. No quiero que esto acabe haciéndote daño. No te preocupes, estaré bien. Tengo que ir. Dame un abrazo, ve. No quiero estropearte el maquillaje, anda. Ten mucho cuidado. Cruz o pequeña. Ezra, 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 Ezra. Hermanita, mi querida hermanita, hermana. Otra vez esa voz tan molesta. Es un sonido muy desagradable. Oye, por favor, yo soy tu hermano, hermano. No te doy pena. Mira cómo voy. ¿Qué sonido es este? Mira, que es molesto. Cada vez es peor. Es la peor, hermana. ¡Cállate! Ezra, ten mucho cuidado, hija. No te vayas a manchar de barro o algo así. Mamá, 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 ven aquí. Vamos a hacer las paces. No vamos ni mosna. Oye, mamá, huelo como un perro mojado. Mírame, solo me falta buscarme mi propia manada. Es que no te queda conciencia. No es lógico, eres mi madre. No te duele el corazón porque tú eres mi madre. Por favor. Te ruego. Oh, sí, gracias, mamá. Te he visto la mano. Eres la mejor. ¿Me perdonas? Por el amor de Dios, ¿quién se muda a este barrio y trae todos estos camiones? Llevo todo el día en la calle y no me he enterado de nada. Tienen que ser muy ricos. Mira qué coche tienen. Uy, con chofer y todo. ¿De qué me suenan? Tira con más fuerza. Gracias. ¿Qué hace ella en este barrio? Es la madre de Osan. Con cuidado. Llevan pan de oro. No me los arañéis, por favor. ¿Qué hacen aquí? Habrán venido para presumirlo. Hermana, diles dónde tiene que ir todo esto, por favor. Por debajo, con cuidado. Adelante, adelante, adelante. Por las patas. Vamos. ¿Dónde va todo esto? Al fondo del todo. Ya habéis oído. Vamos, vamos. Oye. ¿Quién es esa chica? Es Elif, la hermana de Osan. Es que ha cambiado mucho. Elgadillo. Ven aquí con nosotras. Elif, hay mucho que hacer. Tenemos mucho trabajo. Vamos, vamos, venga. Así que, ella es Elif. Sí que es guapa. Muchísimo. Eko, haz el favor de comportarte. No seas tonto. Mejor no pienses en ella. Es la hija de nuestra enemiga. Contrólate, ¿vale? Elif tiene que ser mía. Ya es tarde. Elif. ¿Vienes para el puesto de becaria? Así es. ¿Cuántos años tienes? Veinte. ¿Veinte? Son todos muy jóvenes. Al parecer, soy la única vieja. Hola. ¿Qué estás haciendo aquí? He venido por lo del puesto de becaria. ¿Y tú? ¿Trabajas aquí? No, también vengo por lo mismo. Ah. El otro día este sitio no te gustaba mucho. Las cosas han cambiado. Es una larga historia. Somos contrincantes. Bueno, igual nos contratan a ambos. Eso espero. Oye, ¿no te parece que los otros son muy jóvenes? Me siento vieja aquí. ¿Qué tontería? Que los candidatos al puesto de becario pasen a la sala de reuniones. Vamos a empezar. Adelante. Bienvenidos. Muchas gracias. Bienvenidos. Muchas gracias. Adelante. Os podéis sentar donde queráis. Adelante. Vamos. Vamos. Bienvenidos a todos. Os hemos seleccionado para realizar esta entrevista. Seré muy clara. Lo que queremos es, sobre todo, gente muy creativa en esta empresa. Y prometemos un ambiente de trabajo agradable. Eso es lo que cualquiera desea. Así es. Creo que es demasiado snob. Pues sí. Por cierto, a diferencia de otros años, el director ejecutivo de la empresa, Osan Corfali, nos acompañará en las entrevistas. ¿Qué? No lo entiendo. A mí nadie me ha informado de eso. ¿Se puede saber qué hace aquí un director ejecutivo? ¿Qué haces? Cállate. Es una tontería que se ocupe de contratar a los becarios. Vale, pero cálmate. Lo harás bien. Llegará enseguida y comenzaremos en ese momento. Bueno, hola, chicos. Ya estoy aquí. Bienvenido, Osan. Por favor. Bienvenido. Gracias, Feraye. Estos son los candidatos de este año. Chicos, este año es muy importante para nosotros. Y por eso he decidido venir a veros. Empecemos, Chela. Vale, comencemos. Perdona. Parece que a alguien no le ha hecho ninguna gracia verme aquí. ¿Puedo saber por qué quieres marcharte? ¿Esra? ¿Es que ya os conocíais? No. He leído su nombre en la identificación. Pero ya se marchaba, ¿verdad? ¿A dónde vas, Esra? ¿Vamos a empezar ya? Verás, yo... Solo... Ya sé lo que pasa. Te has puesto un poco nerviosa al ver nuestro director ejecutivo en la entrevista, ¿no es así? Estábamos a punto de empezar. ¿No quieres aprovechar la oportunidad? Tiene usted muchísima razón. La aprovecharé. ¿Puedo sentarme? Claro, siéntate. Empezaremos enseguida. Señor Osan, cuando quiera. Bien, estoy listo. Veamos. La primera es la señorita Julia. ¿Dónde estarán? Están descargando el camión todavía, solo por alardear. Ahí está. Seamos buenos vecinos. Voy a echarles... ¡Eco, ni hablar! ¡Antes te parto las piernas! Vamos, vamos. Es un momento. ¡Eco, vuelve aquí! ¿Elif? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué te ha pasado? Cuéntame. ¿Qué me ha pasado? Es que has cambiado mucho. ¿Pero qué has comido para cambiar tanto? Por favor. Tú no has cambiado nada, Eikrim. No, llámame Eco. Tenemos confianza. ¿Por qué eres tan formal? Somos amigos. Menuda sonrisa. Es una sonrisa preciosa. Todavía faltan muchas cosas. ¡Dense prisa! Ten cuidado, hija. Este barrio está lleno de mendigos. Vamos, váyase de aquí. No tenemos monedas. Solo billetes de 100 liras y joyas de oro. No me reconoces, Eiko. Deje que la... No me toques, que estás muy sucia. ¿Qué te ha pasado, por Dios? Nunca has sido un chico guapo, esa es la verdad. Pero ahora pareces un mendigo. Es que mi madre no me dejó entrar en casa a dormir. Por eso voy así. Pero normalmente soy un hombre muy limpio. ¿Lo dices de verdad? Sí. ¡Qué injusticia, por favor! ¿Cómo puede una madre dejar en la calle a su propio hijo? Sí, sí, es cierto. Hasta los gatos cuidan de sus crías por amor. En este mundo hay madres de todas partes. Sí, es verdad. Hay madres como yo. Y luego las que son como la tuya. Solo hay que ver cómo tiene a su propio hijo. Mira. Ah, son Ruth. Me estaba preguntando de quién serían esos muebles tan horteras. Ya veo que son tuyos. Son míos. Solo se ven en las películas y en programas de la tele. Vale, espero que tanto oro no te deslumbre. No me deslumbran ni lo más mínimo. De hecho, me sangran los ojos de lo feos que son. Pero, mujer, ¿por qué has vuelto? Mientras vivías aquí no parabas de quejarte de lo miserable que era la vida en este barrio. Casi montas una fiesta cuando te marchaste. ¿Qué ha pasado? Nada. Hemos vuelto, eso es todo. Este barrio ha ido a peor. Se ha llenado de mendigos y borrachos. Y he pensado que si quieren ver algo de riqueza y glamour, aquí estoy yo. Madres. Prepárate, querida, porque los dueños de este barrio han llegado. Lo que yo creo es que te has cansado de no hacer nada. Y que te has dado cuenta de que hay cosas que el dinero no puede comprar. Por eso has vuelto a este barrio. ¡Ay! ¡Cren! ¡Vámonos! Ya voy. Soy una mujer trabajadora que alimenta a todo el barrio. Así que tenemos que irnos a trabajar y sacar adelante nuestro negocio al que vienen felices todos los vecinos. Espero que nos veamos pronto. Yo tengo mucho más clase y elegancia, como ves. Reykana, ¿has oído lo que ha dicho esa mujer? Hermana, ¿tú no querías volver porque echabas de menos esto? ¿Eh? Es verdad, no me acordaba. Ha sido genial. Me siento de maravilla, me siento como nueva. Mamá, por favor. Pero qué preciosidad. Es una diosa. Los dueños del barrio dicen, como si fuera a dejar que te quedaras aquí, como si fuera a dejar que te quedaras en el barrio. Mamá, ¿por qué te pones así con ellas sin motivo? Somos vecinos y tenemos que ayudarnos, ¿no crees? Eko, ya sé lo que estás pensando, así que quítate esa idea de la cabeza. Ve a cambiarte, que me estás ensuciando todo. ¿Ya me dejas entrar? Sí, entra de una vez. Está bien, ya voy, ya voy. Deja de dar el espectáculo. El día de acuerdo, entro en casa. Está mal. Muy bien, tienes un currículum impresionante. Con los estudios y la experiencia laboral en el extranjero, el puesto se te queda corto. Vaya. Pues me voy. Os deseo lo mejor al resto de los candidatos. Mucha suerte, de verdad. Era broma. Era broma. Me quedo, me quedo. Sí, tengo buena formación y mucha experiencia, lo sé. Pero esta empresa es muy buena y aprendería mucho haciendo las prácticas, seguro. La verdad es que me gusta mucho. Si mi padre fuera el dueño, trabajaría aquí. Qué gracioso. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Sí, tranquila. Muy bien. Ahora, Esra. Según tu currículum, tienes mucha experiencia laboral. Me gusta trabajar. Llevo muchos años haciéndolo. Muy bien. Muy bien. Por lo visto, según dice aquí, has trabajado de asesora de imagen, Esra. ¿Qué era lo que hacías exactamente en ese trabajo? Atención, chicas. Aquí, venid aquí. Mi jefa se ha vuelto loca de atar. Cariño, no lo mires tanto. Escucha, cómprate el negro. El negro te hará más delgada. Quédatelo. Verán como adelgazas al menos dos tallas. Vamos, llévate este. Coge tu talla y entra a probártelo. Seguro que te encanta. Tienes una hija. Sí, así es. ¿Es rubia con los ojos azules? Sí, sí. Ay, sí, me acordaba. Le encantará. Corre a pagarlo. ¿Y este blanco? Oh, resaltará tu tono de piel. Quédatelo, anda. Chicas, ¿qué? ¿Os gusta esto? Cogedlo. Ya os lo pondréis cuando seáis mayores. Sí, sí, a mitad de precio, chicas. Mi jefa se ha vuelto loca. Corred. Claro. Ayudaba a personas influyentes a elegir la ropa adecuada para mejorar su imagen porque en el mercado laboral lo dice todo de nosotros, aunque muchas veces no le demos tanta importancia. ¿Y podrías decirnos quiénes eran esas personas influyentes? No, no puedo. Es confidencial. Y no resultaría muy profesional, ¿verdad? Vale. Has trabajado como directora de marketing. ¿Podrías explicarnos un poco con qué tipo de productos has trabajado, Esra? ¿Qué productos promocionabas? Tengo curiosidad. ¡Salchichas de ternera! ¡Vamos, señora! ¡Llévese un paquete de Ibera! ¡Hola, señora! ¿Les merece probar nuestras salchichas? ¿Puedo probar? Yo también. Voy a probar. Por supuesto. Aquí quieren, pruebelas. Puedo ponerles unas cuantas. He trabajado con muchas cosas diferentes. Vendí el producto adecuado al cliente adecuado para asegurar el éxito. Muy bien. Últimamente has cambiado de trabajo muchas veces. ¿Te importaría explicarnos por qué? Sí, es que te cuesta comprometerte con un trabajo en concreto, Esra. En esta empresa le damos mucha importancia a la lealtad, por eso lo digo. No queremos trabajar con personas que se marchan cuando tienen que enfrentarse al menor problema. Yo valoro la lealtad y el compromiso también, pero se debe recorrer el camino inverso. Funcionan si son leales ambas partes, no solo una. ¿No solo una? ¿Eso es lo que piensas de mí? Nosotros, nuestra empresa se aprecia de apoyar a sus trabajadores, ¿sabes? No es justo cargar a los trabajadores con todas las tareas sin ayudarles, pero algunas veces eso se olvida. No sé de qué estáis hablando, pero deberíamos dejar hablar a otros candidatos, ¿no os parece? Claro que hablen los demás. Deja que te haga una última pregunta. Esra, tu nivel de estudios está muy por debajo del resto de aspirantes. ¿Por qué debemos elegirte a ti? Es cierto, no he podido acceder a una educación tan buena. Pero también es verdad que he trabajado mucho, incluso he trabajado en varios sitios a la vez, conociendo a personas de toda clase social. Esas personas son sus clientes. Y, ¿saben? Les puedo asegurar que las conozco muy bien. Si me dejan, yo puedo ayudarles a traerlas a esta empresa. Soy una mujer de negocios, no me asusta trabajar. Mis orígenes son humildes. Demostraría a esas personas que, sin lugar a dudas, esta empresa es la solución a sus problemas. Puedo hacerlo. Esra, no pongas esa cara. Hazme caso, ha ido bien. Sí, muy bien. ¿No has visto cómo intentaban pillarme? Me ha sido un poco raro. ¿Tú conocías al señor Osan de antes? Que va, no. No he entendido nada, lo acabo de conocer. Es que no le pega nada esa actitud. ¿Ah, no? ¿Tú conoces a Osan? Al señor Osan, quiero decir. Claro que no. Eso sería imposible, por favor. Lo he visto en la tele, en entrevistas que le han hecho últimamente. Nada más. En cambio, tú lo has hecho genial. Creo que te acabarán dando el puesto. Es normal. Sin duda te cogerán a ti. Ojalá te equivoques. ¿Perdona? A lo mejor nos cogen a los dos. No pienses así. Dios te oiga. Solo sería posible si la última palabra no la tuviera el señor Osan. Claro. Claro. Disculpa, ¿nos pones dos cafés con leche? Enseguida. Gracias. Por favor, ¿puedes ponerme la leche sin lactosa? Espero en el parque de Alba. Enseguida. Gracias. Todos han acabado haciendo las paces en el barrio. El electricista con el carnicero, el tendero con Mahmoud, hasta Neriman y la señora Fatma se han reconciliado. Nunca imaginé que esas dos harían las paces. Pues ahora son amigas íntimas. Papá, ¿qué estás haciendo? Unas gafas inteligentes. Esta vez sí que vamos a hacernos ricos. Lo que tú digas. Oye, mamá, mira, ¿por qué no haces las paces con Sunrut? Empezad de cero. Todos vivimos en la misma calle. Somos sus vecinos, mamá. No nos podemos llevar mal con esa familia. No voy a hacer las paces, ¿se creen? No pienso perdonarla mientras viva. ¿Crees que no sé qué es lo que estás buscando? Olvídate de esa chica o te juro que volveré a echarte de casa y dormirás en la calle. Vale, vale, mamá. No hablo más. Me callo. No hace falta que la presione, ¿verdad? Mi hermana obtendrá el trabajo. Se acercará a Osan para reconciliarse y renocerá al amor. Tengo razón. No, no sé de qué hablas. Te dejo comer a gusto. La sopa está de muerte. Come tranquilo, come. ¿Qué iba a hacer? Estaba buscando trabajo. Vi el anuncio y decidí presentarme. ¿Qué intentas conseguir? ¿No puedes trabajar en otra cosa? Sí, claro. Te digo que necesito el trabajo. Necesito empezar a trabajar. No puedo hacerlo en tu empresa. Ni hablar. Ni hablar. No quiero tenerte cerca. No lo entiendes. Te lo he dicho un millón de veces. ¿Sabes qué? No puedes impedírmelo. Deja al menos que tus compañeros decidan si quieren contratarme. No merezco que seas injusto conmigo. ¿Que soy injusto? Lo eres. Aunque sí es justo que tu currículum esté lleno de mentiras. Si estás puesto que has trabajado de asesora de imagen, no te atrevas a darme lecciones de justicia. Sí, está bien. Puede que haya mentido un poquito, pero me merezco este trabajo tanto como el resto de los candidatos. ¿Y eso por qué? Porque yo te di la idea de la app. ¿Qué? Así es. ¿Fue idea tuya? Por supuesto. ¿Qué me dijiste exactamente para darme la idea de la app? Un día se atascaron las tuberías y no encontrábamos a ningún fontanero. Te dije que sería genial crear una app donde encontrar a profesionales de todo tipo. ¿No es verdad? Es verdad. Pero una idea no es solo hacer un comentario. Pero... Prefiero no pensar en eso. Se acabó. No hay nada más que hablar. No tendrás el trabajo. ¿Por qué eres tan cruel conmigo? Antes no te comportabas así. No hay más que hablar. No quiero volver a verte. Osan, escúchame. ¿Qué quieres que haga? Osan, ¿quieres que me ponga de rodillas y te lo suplique? Eso no estaría mal. Hazlo. Anda. ¿Qué? Arrodíllate. Vamos. Vamos. Te espero. Estas rodillas están hechas para mantenerme en pie ante la adversidad. No pienso arrodillarme. Como tú quieras. Te has vuelto un tipo muy raro. Has cambiado mucho. Dicho raro. Arrodíllate tú. Antes no sabía decirme que no. No era capaz. Hoy ha pasado de mí. ¿Le has dicho que necesitas este trabajo? Por supuesto. Se lo he dejado claro. Se lo he dicho mil veces. Pero se ha vuelto muy cruel. ¿Cruel yo, por favor? ¿Dirías que soy un hombre cruel? Claro que no. Ella presenta un currículum lleno de mentiras y todavía se atreve a llamarme cruel. A lo mejor es que necesita este trabajo. Pues entonces que lo busque en otro sitio. En cualquier otra empresa. Pero no en esta. En otra. Si es que incluso me ha dicho que fue suya la idea de la app. ¿Tú te crees? Podría aportarnos algo diferente. A lo mejor sí que te ayudó con lo de la app. No. Musa no me dio ninguna idea. Tú no conoces a Esra. A saber que estará tramando ahora a esa mujer. Pero yo ya no soy el Ossang que era antes. No. Esra no existe para mí. ¿Vale? Está bien. ¿Y esta? Los candidatos con mejor puntuación en la entrevista. ¿Qué dices? Todos han coincidido en lo mismo excepto tú. Pero yo sigo teniendo la última palabra. A lo mejor se arrepiente y cambia de opinión. ¿Crees que hay alguna probabilidad? No creo que lo haga. ¿Por qué no querrá volver a sentir algo por ti? Es verdad. Sí, es verdad. Temé volver a enamorarse de mí. Por eso no ha querido contratarme. Eso bien. ¿Cómo se me había ocurrido antes? Claro, cielo. ¿Por qué iba a cerrarse en banda de esa forma si no? No es lógico. Es verdad. Se ha cerrado en banda. Usaré eso a mi favor. ¿Ah, sí? Desde luego. ¿Qué te pasa? Cinco kilos. Eso es mucho. Quiero cinco kilos. Sí, ¿no? Hoy no he comido nada y creo que estoy teniendo alucinaciones. Esa no es un Ruth, ¿verdad? Es ella. No es ninguna alucinación. Se me ha olvidado contártelo. Según pareces, un Ruth ha regresado al barrio. Vive al lado de tu casa. Miraos a los ojos. A los ojos. Eso es. Perfecto. No os mováis. Eso es. ¿Vale? Espere un segundo. Aparta. Aparta. Me pongo aquí en medio. Genial. Échate un lado. Aguanta esto. Aguéntalo. Otra. Otra. Una foto con mi hijo. Eso es. Menos mal que el señor Mahmoud nos ha dejado el coche. Hijo, ven. Ven un momento que me encuentro mal. Ay, qué mal me encuentro. ¿Qué pasa, mamá? Toda la cabeza me da vueltas. ¿En serio? Ay, creo que voy a desmayarme. No, no, no. ¿Estás bien? Hijo, es mi vértigo. Este coche tiembla mucho. Yo seguro que me mareo si me siento en la parte de atrás. Mamá. Hijo, tengo que sentarme delante, si no seguro que vomito. Esra. Mi madre tiene vértigo. Ay, ¿qué están haciendo aquí? ¿Por qué han vuelto al barrio? Seguro que lo echaban tanto de menos que tenían que volver. Eso da igual. Mientras a mí no me digan nada, que hagan lo que quieran. Ponga los mejores. Creo que te ha visto. Esa es el... Qué fea está. Se ha abandonado mucho. ¿De qué estás hablando? Está guapísima. ¿Está guapísima? Está guapísima, dice. ¿Tú la has visto bien? Hola, Esra. Hola. ¿Cómo que 15 kilos? ¿Es que acaso crees que somos monos o solo tres? Podemos darle lo que nos sobren a aquellos vecinos que lo están pasando mal. Por favor. Hola. Hola, hola, Zeynep. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y usted? Yo de maravilla. Estás muy guapa, Zeynep. ¿Sí? ¿Qué tal todo, Esra? No sé ni para qué pregunto. ¿Cómo vas a estar? Si tu ex marido es millonario, ¿verdad? No pararás de llorar. En absoluto, estoy de maravilla. ¿Por qué iba a llorar? Pero a ti el dinero no te ha venido también. Ah, perdón, pero es que no te envega. Incluso has vuelto al barrio, no lo has podido evitar. Oh, cariño, vamos. El dinero, el oro y las pulseras caras no tienen nada que ver con mi vuelta. Solo echaba de menos esto. ¿Ves, señora Reyhan? Cada persona vuelve al lugar que le pertenece. Y sin que se dé cuenta, todo vuelve a ser como antes. Bueno, hasta luego. ¿Qué has hecho? Con mi hijo no vas a volver ni en sueños, que lo sepas. ¿Has oído lo que ha dicho Reyhan? Todas las chicas de Estambul van detrás de mi hijo. ¿Qué te hace pensar que va a volver a fijarse en ti? Solo le verás la cara en la revista de los famosos y todos los periódicos. Hermana, ya se ha ido. Solo una cosa más. ¿Quién te crees que eres? Tú no estarás jamás a su altura. Ya basta, ya basta. No permitiré que esa regrese con osana. Eso es imposible, hermana. ¿Por qué temes que los chicos vuelvan a estar juntos si nunca se ven? Ya basta. De eso nada. Coge todo eso y llémamelo a casa. ¿Lo compras todo? Así es. Hoy te has pasado un poco con esa candidata, ¿no? Eso no es propio de ti. No dejaba de presumir y quería ponerla a prueba. Por un momento me ha dado la sensación de que la conocías. No, que va, ¿cómo voy a conocerla? Quería comprobar si de verdad quería el trabajo. Te digo que sí lo quería porque sus respuestas han estado muy bien. Esa mujer no tiene el nivel de estudios que pedimos para el puesto. Sí, pero tener a una persona como ella en el equipo podría dar un nuevo aire al departamento de marketing. ¿No le estamos dando demasiada importancia al tema de las prácticas? Está bien, no diré nada más. Señor Osan, su madre ha llamado, quiere hablar con usted. Vale, gracias. Ahora la llamo. Hablamos luego. Hablamos luego.